En cuestión de minutos, las condiciones del tiempo mejoraron, sin embargo, como ya lo veía, todavía algunos ríos y arroyos se mantienen a su capacidad máxima y las alertas se mantienen vigentes. Gabriel, cuéntanos cómo luce todo en cuanto al riesgo de inundaciones. Buenas tardes. Buenas tardes, Mirna. Pues todavía nos mantenemos principalmente con ese riesgo que tenemos este mapa fascinante que principalmente representa dónde se mantienen todavía esos ríos y arroyos a su capacidad cerca de Buenavista donde estamos viendo ese punto naranja cerca de la 410, así como también Berksmuel, aunque lo que se mantiene un poco en alerta también es sectores de la Interestatal 10 cerca en el área de Luling. Si buscamos este punto rojo aquí en la leyenda podemos ver que se mantiene moderada. Eso todavía significa que se mantiene incrementando especialmente en las próximas horas. Aviso por inundación, se mantiene todavía vigente en algunos sectores de nuestra región, González, llegando hacia sectores de Victoria, lo que me preocupa en nuestro condado, el condado Béjar, al sur de la ciudad de San Antonio. Vemos que en sectores de Buenavista, Elmendorf, prácticamente todo lo que se mantiene dentro de ese polígono verde. Sigo monitoreando minuto a minuto las condiciones del tiempo. Más adelante seguiremos hablando del próximo frente frío que se avecina a la región, compañeras. Gabriel, gracias y le recordamos que para recibir alertas y todo lo referente a los cambios de pronóstico del tiempo, descarguen nuestra aplicación. Es gratis. Ahí tiene el código QR, puede escanearlo con la cámara de su teléfono móvil y lo llevará directo a descargar nuestra app. Cinco de la tarde con doce minutos. Gracias por estar en sintonía. Vamos de inmediato con la materia del tiempo. Las últimas doce horas han sido críticas aquí en la región de San Antonio debido precisamente al potencial de inundaciones y también ese aviso por tornado que estuvimos registrando al norte de nuestro condado. Todavía la posibilidad de lluvia se mantiene, aunque es mínima. Ya no estamos hablando de riesgo de tiempo severo, pero se avecina el paso de un sistema frontal. Todavía mañana tendremos la oportunidad de registrar algo de precipitación y el fin de semana se mantendrá verdaderamente fresco. Estas son excelentes noticias. Vemos actualmente nuestra imagen de satélite radar. La lluvia principalmente se ha disipado y se ha alejado principalmente hacia sectores del Golfo de México. Todo se mantiene en calma aquí en el centro de la ciudad de San Antonio, New Bramfuls, el área de Curveo, Hondo, así como también el área de Uvalde. Solamente estaremos siendo influenciados por nubosidad. Vemos cómo principalmente para mañana viernes a las 5 con 30 de la mañana nuevamente nos pudiéramos enfrentar a esas carreteras mojadas a lo largo de la Interestatal 10, así como también el norte de la carretera 35. Recuerde que nuestro suelo está muy saturado por toda la precipitación que hemos registrado en las últimas horas y además ese aviso por inundación no estará expirando mañana, sino hasta el domingo. Vemos que también estará lloviendo a las 9 con 30 y si seguimos avanzando el reloj, ese sistema frontal para las 4 de la tarde además estará causando unas condiciones bastante ventosas, pero dentro de todo hay buenas noticias. Vemos que para el sábado por la mañana estará amaneciendo, está viendo bien, en los 61 grados aquí en San Antonio, váyame sacando ese suéter ligero porque lo va a necesitar, 57 en Kerrville, mientras que en sectores de Del Río en los 62, pero para el domingo estará amaneciendo un poco más frío, 54 grados en San Antonio, 55 para el área de Austin y por la tarde muy apenas estaremos llegando a esos 70 grados. Entonces aquí tenemos el pronóstico extendido, vemos que ya para el sábado, domingo, incluso para el próximo lunes y martes, los efectos de este frente frío, me atrevería a decir que es el primer potente frente frío porque nos estará bajando hasta los 50 con las mínimas, con las máximas que llegarán a los 70 y además nos mantendremos con un cielo despejado. Entonces Brenda, esto es lo que queremos especialmente en esta época de otoño, frentes fríos que traigan aire seco, pero que no traigan inestabilidad en la región y que traigan buenas noticias con temperaturas bajas. Definitivamente vamos a disfrutar ahora sí este frío y también hay que recordar y aprendimos nuestra lección el día de hoy con nuestra cobertura sobre estas inundaciones que hay que tomar eso muy en serio. Y recuerden que nuestro suelo sigue muy saturado, ya lo dije, aviso por inundación en el condado Béjar hasta el domingo a las 10 de la mañana. Gracias Gabriel. Gracias. Y bueno, así llegamos al final de nuestra cobertura de nuestro noticiero en vivo esta tarde, pero por supuesto vamos a continuar con nuestra cobertura desde el área de Shirts con esta búsqueda. Por supuesto, seguimos a través de nuestras plataformas digitales, también acompáñenos porque estamos a la espera del sheriff Javier Salazar. Gabriel, buenas tardes. Y también a la espera de la posibilidad de lluvia para el día de mañana, lo sigamos minuto a minuto. Nos vemos a las 10 compañeras. Nos vemos. Nos vemos.